Estaba rápido en mi casa, así que me puse a jugar al garrimo a Ralfle, cuando me marearon de un servidor. Pero creo que prestes atención porque la historia es un poco rara, todo empezó así. Me encontré con el administrador del servidor y nos quedamos charlando un rato. Hola. ¿Cómo estás, hermano? Perfectamente. ¿Tú dónde eres? Estoy de Sevilla, hermano. Lo que pasa es que me venía aquí, ¿sabes? Aliarle un poquito. Vale, vale. Yo soy de Puerto Rico. Ya tú sabes. ¿De Puerto Rico eres, hermano? No vea, ahí no vea cómo están las copas, ¿no? Estás tranquilo, hermano. Mucha calor. Escuchame, a mí esa zona me encanta, hermano. Tenía pensado ir de vacaciones para allá. No venga. ¿Qué te dice España? Ya tú sabes cómo es la cosa. No, ya te, hermano. Pero es que a mí me gusta marcarlo con el frío. Pues te viene cuando hace frío. Pero que no, que a mí no me gusta el frío. Pues vengas en verano, hermano. A mí me dicen que esas zonas son muy peligrosas. Ya tú sabes, tú vienes a Puerto Rico y yo te despiendo. 9 milímetros, llámame. 1, 1, 5, 5, 2, 3, 5. Yo, bueno, yo puedo ir con esta cosa. Después de salir a la charla sin sentido, yo al ser un asesino, el chabón me pidió que mate un chabón. Bueno, sucede que el pibe apareció frente a nuestra nariz. Así que le tuve que matar, pero solo tiene una palanca. Me da un poco a mí de este hombre ahí. Me está mirando con esa palanca. Me da un poco a mí de este hombre. Esta palanca es para ayudarlo a hacer la casita, hermano. ¿Qué tú sabes? Pero si tú quieres... No, hermano, hermano. Estoy aquí ayudando a construir la casa. Pero si tú quieres, te cumpla la casa. Mira. Ven aquí, hermano. Ven aquí. Te arreglo la cara. Ven aquí, hermano. ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¿Dónde vas? Así que bueno, el chabón me pidió subirme al auto. Cosa que yo accedí. Pero no fue sin ningún propósito. O sea, yo tenía que seguir matando a LOL, tipo. Pero me ofreció una amable propuesta. Oh, hermano, tranquilo. Vamos a hacer las fases. Mira. Pero... ¿Tú por qué me quieres matar? Bueno, pues él me ha dicho... Oh, hermano. Tú tenés que matar a este. Y yo le he dicho, vale. Hostia. ¿Por favor, hacés una cosa? ¿Cuánto te ha pagado? Pues me ha pagado unos 5.000 pavos. Pues yo te... ¿Toy el doble? A ver, a ver. Por gilipollas. A ver. Una pistola. ¡Me cago en la hostia!